Hey, yo soy Persifery, ando con... Vamos a reaccionar a Banda Los Recoditos Hasta que salga el sol LGA Entertainment LGA Entertainment Ya tú sabes quién más, baby Brrrr En una producción de Alfonso y Joel Lizarraga Dirección Fermín Villegas y René Vargas Para Ideas Crab Films Crab Films Ya tú sabes, estamos matando Hasta que salga el sol Bandera, despertarse ahí, ¿no? ¿Qué chiste es hacer un fiestón esta noche? ¿Y sabes qué? Va a ser hasta que salga el sol Hasta que salga el sol ¡Vamos! Vamos a empezar la fiesta Ya llame unas morras Para que se vengan También a mi compa Que pase a la tienda Y que llene la troca de pisto y cerveza A mi también Hay que ponerse bien pedos Hay que echarles madre Hay que andar bien contentos Ponernos bien locos Y quedarse arriba Nomás un poquito Pa' cargar las pilas Y que empiece la fiesta Y que empiece el desmare Que toque la banda Canciones de avance Vamos a entrarle a todo Y que nadie se me agüite Quiero escuchar suspiros Ver caras felices Pésame en el teguila Y falta en el limón Una ronda pareja Pa' entrar en calor Saludcita de la buena La fiesta empezó Apenas comienza bien el horario Y esto va para rato Hasta que salga el sol ¿Y qué tal chiquitita? Chiquitita Nos amanecemos con la banda Los recorritos ¡Vamos! 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 Está bueno, ¿no? Se le ve más joven A mi causa Sí, pues Hay que ponerse bien pedos Hay que echarles madre Hay que andar bien contentos Ponernos bien locos Sin quedarse arriba Nomás un poquito Pa' cargar las pilas Y que empiece la fiesta Y que empiece el desmare Que toque la banda Canciones de avance Si, yo también creo que En verdad se fueron después Y duraron todo Te quiero escuchar suspiros Ver caras felices Déjame en el tranquilo Y saltar el limón Una ronda pareja Pa' entrar en calor Saludcita de la buena La fiesta empezó Apenas comienza Viene lo mejor Y esto va para rato Hasta que salga el sol Y esto va para rato Y esto va para rato Hasta que salga el sol Oye, una pedaza Debe ser esa Si, parece que Perrase Fuertes Fuera Pero para que el tema Está chévere Me gusta Es un corrido Bueno, al estilo mexicano Claro Al estilo mexicano Sin duda alguna Y el flaco rompiendo Como siempre la voz Así que nada gente Seguimos en vídeo pendientes Debe ser Debe ser Debe ser Debe ser